Hola amigos, aquí estamos en Dimas, soy Sordamark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en ese meridioso mundo que es Elden Ring y lo dejamos justamente por aquí y en el último capítulo conseguimos el deseado objeto, ¿de acuerdo? que haría o que va a hacer que podamos abrir uno de los finales alternativos del juego es esta, la runa reparadora del príncipe de la muerte con esto, la orden equivaldrá a la resurrección de la muerte si conseguimos el trono, simplemente eso y hoy vamos a conseguir otro, ¿de acuerdo? que es de Rani, ¿vale? pero antes vamos a pillar un par de objetos de por aquí, si os gusta usar invocaciones y todo esto aquí hay unas invocaciones muy 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 buenas ¿qué te crees tú que me vas a seguir a atacar? seguir a intentarlo es que lo tengo esto fuerte, ¿sabes? vale, con valer espectral 7 aquí vamos a conseguir un montón de comandarios espectrales, ¿vale? 7, ¿de acuerdo? tenéis que contarlas aquí en esta esquina está la 8 ¿vale? y esto es muy importante vamos a ver si puedo matar a alguno de estos y que todos exploten, tío me van a dar por culo todo el día, me parece vale, y... hostia puta que es navidad a la otro, venga, fiesta vale, y aquí arriba la 9 vamos a cogerla dentro de poco, dentro de relativamente poco ya no está aquí pero aquí como veis arriba hay un... hay un árbol de estos ¿a qué no se baja por aquí? ah, vale, se baja por ahí bajo vale, un momento vale, se tiene que bajar y subir ahora cuando vayamos directamente a la siguiente zona muy importante ahora hablar con Rani cuando lleguemos a la siguiente gracia una piedra forja nivel 7 porque solo tenemos 17 qué mal repartidas que están las umbras piedras, tío es una cosa que no entiendo, tío, de este juego os lo prometo muy, muy loco es muy loca esta habilidad, o sea, no tiene ninguno sentido estos bichos, estos bichos montados pueden causar estragos pero causaros estragos, de verdad, eh sí, no, no, no hace falta que te pongas a correr tampoco, eh no te lo he dicho, ni nada por el estilo joder me ha pegado un palizón en un momentito, a ver vale a curarnos y ahora sí vamos a la última fase el último sitio que está aquí, que es un sitio de mierda pero vamos a coger bastantes cosas muy, muy, muy interesantes aquí muy, muy, muy interesantes eso sí, este sitio no sé quién coño lo ha creado, pero la madre que lo parió, loco muy bien y creo, vale setándonos aquí mira, ahí está ¿es esta? ¿es esta la 10? ¿la 9? y yo un montón eso es, con Valar Spectral 9 con todas estas con Valarias, de acuerdo ya tendréis 1, 2, veis ya tendréis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 para mejorar las mejores cenizas de guerra si tenéis problemas para pasaros del juego mejorad la lágrima mimética y se acaban los problemas así de fácil es muy bien hemos cogido ya todo lo que teníamos que coger creo que podemos hablar desde aquí con Ranalda Ranalda ¿estás aquí, Ranalda? voy a continuar, Ranalda ea, ea, ea empírea acojonante como no se sometió ahora Blythe es completa quiere aniquilar a Ranalda las asesinas de los puñales negros si tenéis ...failure on the part of the two fingers, Blithe and E.G. both, aren't willing to give too much to me yet, they both understand what lieth beyond the dark path ...that I must betray everything and read the world of what came before, now should I add thee to the list, another one, kind of heart ...pero yo no voy, yo no voy a morirme, eh ...está confiando más en nosotros porque parece que ya se están llegando, ya cree que estamos llegando al final de su trayecto ...y que le estamos ayudando demasiado, muchísimo más que cualquier otro le ha ayudado nunca a Rani ...joder, pichón de muerte asquerosa, tío ...que asco, que asco, que asco ...deberían de prohibirlos a estos enemigos, de verdad ...o sea, que tengan tanta vida también, me parece iluminable ...no quiero ni hablar con ellos ...muy bien, se viene chicos ...y quién es más sino el enemigo ...que está delante de nosotros ...y que no permite a doña Rani que se inicie ...me acaba de morirme ...hijo de puta ...es que es un atacón, tío, este también, el polmillo perforador ...ahhh ...el salto, tú ...¿veis como me baja la vida? con ese ataque ...eso es que ha utilizado ...una... ...una habilidad, que es la habilidad de la Llama Negra ...porque ahora Blythe ...ya no es Blythe ...ahora, ahora veremos ...ahora, ahora veremos ...bueno, también veremos ...ahora, finalmente puedo estar antes de ellos ...esto es perdón, mi querida ...tale Blythe ...y Eiji ...los amo ...y ahora ...y ahora sí, llave del palacio desechada ...esto es imprescindible ...¿de acuerdo? para continuar la misión de Rani ...porque ahora dentro de poco ...tendremos que enfrentarnos contra un jefe ...es una puta barbaridad ...es muy, muy, muy poderoso ...y eso es lo que vamos a hacer ...sí señor, pero antes vamos a pasar por el peor sitio ...como os he dicho ...el putísimo peor sitio del juego ...que es este ...lago de la putrefacción ...este es el lago, ¿de acuerdo? ...donde creo ...que leí, ¿de acuerdo? ...en algunos objetos ...este lago se creó porque ...vino como una especie de meteorito desde lejos ...y aquí explotó como una especie de dios funesto ...que fue derrotado por Malenia ...creo, recordar ...que fue derrotado por la propia Malenia ...que ahora está reposando, ¿de acuerdo? ...en el árbol hierátrico ...y es basura al sitio ...a ver ...memorización mágica ...tened además de llama, dame fuerza ...por supuesto ...ya que ya tenemos ...llama purifícame ...imprescindible aquí ...y os voy a dar un pequeño truco ...vale? ...voy a decir una cosita ...que os molará muchísimo ...siempre en llama purifícame ...esto ...de acuerdo ...lo que hace ...es que cuando llega al tope ...por supuesto ...nos mete putrefacción roja ...y putrefacción roja ...quita muchísima vida ...vale? ...pero... ...si hacemos esto ...y rodamos con la putrefacción ...como podéis ver ...se nos sube la barra ...poco a poco ...si esta barra sube poco a poco ...con este tipo de putrefacción ...afecta ...o debería afectar ...la mitad ...creo que afecta ...lo mismo ...creo que han cambiado ...había un ...no, no, no afecta la mitad ...que cojones ...como veis afecta muchísimo menos ...la vida ...sí, sí, sí ...y nos quita la mitad ...de vida ...que nos tendría que quitar ...sí o sí ...y a esto ...nos va a permitir explorar ...un montón ...bueno, un rapidor fort a nivel 8 ...sí, aquí hay cosas ya ...de endgame ...de acuerdo? ...porque ya nos estamos acercando ...le endgame ...y nada ...es que este puto sitio, tío ...es un devorador de frascos de estos ...muy bien ...vamos a ir poco a poco ...y aquí hay muchísimos objetos buenísimos ...vamos primero por la izquierda ...vamos a coger muchísimas ...muchísimas cosas ...creo que se me ha olvidado coger ...el ...el ...mapa, tío ...el mapa está justamente delante de nosotros ...y se me ha olvidado, tío ...de todas maneras ...no hace falta el mapa ...ya os digo yo ...perfecto ...vamos a continuar ...y aquí hay un fucking jefe ...que luchar contra este jefe aquí ...pues ya podéis imaginar lo que es ...y es horrible ...voy a intentar luchar contra él ...de todas maneras ...de acuerdo? ...es un capítulo que nos durará ...mitad capítulo ...aquí ...de acuerdo? ...en este place ...no en... ...en el lago de la putrefacción ...sino haciendo la misión de... ...de Rani ...y el otro vamos a hacer ya toda la torre ...a todo Rhaikard, ¿vale? ...casi todo Rhaikard ...lo vamos a dejar delante del jefe ...porque... ...no podemos continuar ...teníamos que... ...tenemos que hacer... ...X cosa, ¿vale? ...antes de continuar con... ...con Rhaikard ...muy bien ...aquí hay una especie de... ...de pulsadores ...que abren... ...zonas de batalla ...esta zona de batalla ...es la única zona de batalla ...que podemos utilizar ...para luchar contra el siguiente jefe ...estoy un poco reventado ...creo que... ...no sé si con tres de estos ...me lo podré cargar ...puedo intentar meterle aliento podrido ...y sí, es una especie de dragón gigantesco de estos ...voy a ver si le puedo meter ...no lo creo ...porque estaba literalmente... ...bañándose... ...en este... ...en este manjar... ...no... ...no, no podemos ...bien... ...que asco... ...por lo menos es un soldado draconiano ...y no es un alto soldado de estos... ...súper, súper poderosos ...que grande, ¿no? ...lo del colmillo es un... ...puto... ...quehacer, ¿eh? ...no sabía que era tan... ...pudísimamente loco ...pero este enemigo tiene poquísima vida... ...no sabía que tenía tan... ¡Hijo de puta! ...me ha pegado el de... ...uf... ...no puedo... ...no, no, 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 no... ...me está haciendo... ...me la hace, me la hace, me la hace, me la hace... ...claro que me la hace, claro que me la hace, claro que me la hace... ...me la hace que flipas... ...o sea, me la ha hecho que flipas... ...sí señor, sí señor... ...me mato, tío... ...oh, dios mío... ...mira, ahora que he vuelto que no quería perder las runas ni nada por el estilo... ...vamos a cargarnoslo... ...pero primero tenemos aquí el lago de la putrefacción... ...está justamente seguidito... ...vale... ...es justamente este... ...y ahora sí voy a partir la cabeza a ese cabrón... ...en fin, ya lo he matado... ...ha sido una puta sobracuñez de batalla... ...me pido que flipas anteriormente, ¿eh? ...y esta... ...de acuerdo... ...eh... ...esta... ...es la espada... ...de acuerdo... ...la... ...a ver si me la pongo... ...uh, perfecto... ...es la katana... ...que os he dicho que es muy parecida... ...a la que ya teníamos, ya hemos probado muchísimo... ...es esta, la lavarda del dragón... ...pues esta es en modo katana, ¿vale? ...y está muy guapa... ...para el que tenemos puede estar muy, muy guapa... ...hostia tío, que guapo, tío... ...que guapo... ...hoja de rayo gélido, tío... ...rayo... ...y gélido, loco... ...joder, me cago en la puta, tío... ...tengo que meterme otra vez... ...el... ...pullificame, loco... ...muy bien... ...y esto es el objeto que... ...que quería coger sí o sí... ...muy bien... ...me cago en mi puta madre... ...he pillado el virus, tío... ...he pillado el... ...el coronavirus, tío... ...ahora, ¿no? ...me cago en la puta, loco... ...que barbaridad, tú... ...lo difícil que es ponerse la mierda a esta, tío... ...es que quiero llegar... ...en un solo... ...en un solo tic, tío... ...ahora... ...perfecto... ...yo he calculado bien... ...es que yo también, tío... ...soy malísimo... ...muy bien... ...como veis... ...es... es... es la mitad... ...o sea, te quita la mitad... ...por eso os digo que la putrefacción... ...tanto para mí... ...para nosotros... ...como para... ...como para jefes... ...es una sentencia a muerte... ...y es muy útil... ...utilizarla ahora mismo... ...vale... ...vamos a este que es el siguiente... ...jue a un... ...a una especie de mod... ...de acuerdo que se llama... ...ah... ...descendance... ...no... ...descendance o... ...o algo así por el estilo... ...no me acuerdo exactamente... ...como se llamaba... ...pero estaba muy guapo... ...porque hacía... ...este sitio... ...y... ...hacía como si fuera... ...por este sitio... ...una especie de poblado... ...una especie de ciudadela... ...destruida por este... ...por este horrible... ...por esta horrible plaga... ...vale... ...por eso es tan de putísima madre... ...piedra caliente claro... ...eso es lo que estaba pensando... ...me teníamos una piedrecilla de caliente... ...por el objeto... ...bien... ...ponemos este... ...y este era el objeto que necesitaba... ...sí o sí... ...llegar ello... ...llegar ello... ...eso tenemos que ver... ...eso tenemos que ver... ...buah... ...creo que no llego... ...que putada tío... ...no llego pero por... ...por poquísimo además... ...bueno si hago la atrapada... ...me parece que sí que puedo llegar... ...vamos a ver... ...creo que sí que podemos llegar... ...eh... ...ya... ...por ahí final... ...no tenemos casi vida... ...pero si hacemos la atrapadita... ...vaya que sí llegamos... ...tenemos que entrar... ...a esa... ...giga sala... ...vale... ...la sala gigante... ...y... ...y... ...y aquí ya podremos descansar... ...y hay que pillar... ...un buen objetivo más... ...que está justamente... ...a la derecha... ...y detrás de nosotros... ...me cago en tu puta madre... ...que había un escalón... ...casi me mata el escalón ese... ...buf... ...he llegado enterito... ...enterito... ...cero estos... ...uno de magia... ...un 10% de vida... ...rello... ...rello... ...vale... ...buf... ...y aquí estamos... ...muy bien... ...hoy vamos a pillar... ...dos armas... ...de acuerdo... ...que meten este efecto... ...el efecto putrefacción... ...y es un efecto muy rico... ...sí señor... ...es un efecto que está... ...muy de putísima madre... ...muy muy muy de puta madre... ...no puedo crear más... ...cosos de estos... ...ah mira... ...sí... ...creo que aún... ...me quedan... ...de todas maneras... ...cuatro... ...perfecto... ...me le he puesto y me le he quitado... ...vale... ...y vamos a coger estos dos objetos... ...que son dos objetos muy muy buenos... ...y creo que va siendo hora de... ...de meterle... ...a por lo menos una arma... ...nivel 9 tío... ...de las... ...las... ...jodidamente rotas... ...ah... ...no se ha abierto... ...está ahí... ...fuck it... ...está aquí... ...se me olvidó... ...ahora... ...ahora sí... ...y ahora podemos ver... ...todo este sitio por arriba... ...está muy bien... ...este lugar... ...ahora nos va a salir un... ...un jefe... ...llevad mucho cuidado... ...bueno no es un puto jefe... ...pero oye... ...que se me voy a chetar tío... ...ya que estamos... ...y que es lo último... ...que tenemos que... ...que hacer... ...voy a meterme hasta... ...dama... ...llama dame fuerza... ...a mí no me gusta nada... ...llama dame fuerza... ...pero... ...porque dura... ...una mierda y media... ...vale... ...y además no es necesario... ...o sea... ...estamos ya rotísimos... ...está la espada del señor de alabastro... ...esta espada mola que te cajas... ...pero que flipas... ...es una... ...de inteligencia y... ...fuerza... ...mucho más física... ...y tiene atracción de alabastro... ...que tira... ...para el centro... ...y luego... ...lo golpea para afuera... ...para hacer ejercer... ...una... ...una bomba atómica tío... ...una hostia... ...portentosísima... ...y tenemos una piedra forja... ...nivel... ...mueve... ...sí... ...alright... ...ahora vamos a volver... ...aquí... ...vamos por la izquierda... ...muy bien... ...pues ahora vamos a salir por ahí... ...de acuerdo... ...ah... ...os recomendaría hacer el truquete... ...así... ...y tenemos que ir a esa capillita... ...vale... ...porque está bastante lejos... ...y con el truquete... ...llegamos más que fácilmente... ...y sin él también... ...pero bueno... ...así nos quitan bastante menos vida... ...creo que dentro no hay enemigos... ...si hay enemigos es una putada... ...pero me parece que no... ...no... ...y aquí... ...nos van a dar objetos muy muy buenos... ...de acuerdo... ...para hacer... ...elementos de putrefacción... ...que son... ...impresionantes... ...tututututu... ...que no me he hecho ya me purifica... ...este... ...frasco podrido... ...sí señor... ...ahora podemos hacer frascos... ...vale... ...que metan... ...utrefacción... ...una completa locura... ...y además... ...nada más y nada menos... ...ah... 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 ...what... ...flechas no... ...hijos de puta tío... ...creía que daban flechas... ...ah sí... ...grasas... ...grasas podridas... ...no flechas... ...vaya cagada... ...muy bien... ...y ahora sí... ...vamos a dirigirnos a este gran foso... ...creo que se llama gran foso... ...gran claustro... ...uh... ...y... ...a partir de ahora... ...en el siguiente... ...en el siguiente capítulo... ...bueno en el siguiente capítulo no... ...en la siguiente zona de descanso de gracia... ...vamos a intentar... ...de acuerdo... ...ahora vamos a dejarnos bajar... ...váis... ...váis estar bastante bien con armas de fuego aquí... ...jeje... ...jeje... ...os lo digo yo... ...os lo digo yo... ...em... ...vamos a ir por aquí abajo... ...y aquí... ...aquí está... ...don... ...don bichillos... ...increíble tú... ...es que es increíble... ...sí que es verdad que... ...hay habilidades tochísimas de... ...bueno a ver chicos... ...como os lo cuento... ...queríais... ...no... ...no... ...hijo de puta... ...vale... ...es que quiero hacer un truquido aquí... ...es que me va a venir como al culo... ...y... ...¿qué cojones acaba de pasar? ...eres un hijo de puta... ...ahora corred... ...corred... ...corred, corred, corred... ...corred para atrás... ...no hombre no... ...no hombre no... ...no hombre no... ...porque... ...sí... ...esto ha salido de ahí... ...¿puedes morir? ...¿puedes morir? ...hostia puta... ...luchar contra este... ...bien... ...guchi... ...luchar contra este... ...y un hijo de una gran pécora... ...mal... ...la mejora es que me ha pillado de... ...ostia... ...un purde porción roja... ...que iba a salir del juego... ...sí... ...vamos a hacerlo de otra manera... ...vale... ...al salir... ...ya por lo menos... ...no está el bicho de mierda ese... ...espero que no... ...que no vuelva a reparecer... ...y ahora el que no viene es el otro... ...sobra pollas de mierda tío... ...¿me ves o qué? ...me parece que me ha visto... ...el puto bicho de mierda... ...se puede estar... ...más mal hecho que este man tío... ...que no se sabe... ...en ningún momento... ...cómo va a golpear... ...voy a meterme por lo menos esto tío... ...vale... ...vamos a ver si podemos romperle... ...perfecto... 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 ...y vamos a darle todo lo fuerte que podamos... ...bueno... ...ahora va a explotar... ...no... ...vale... ...creí que me iba a matar ya directamente... ...en este efecto... ...lo hemos matado de casualidad... ...este bicho es una puta... ...es un puto asco... ...pero tenemos que hacerlo porque... ...nos va a dar una semillita dorada... ...que es justamente la que necesitamos... ...para subirnos... ...el penúltimo... ...ya la penúltima subida de curaciones... ...ya que tenemos... ...son hasta 14 curaciones... ...muy bien... ...y aquí tenemos que matarnos a todos... ...para recoger ahora... ...un objeto que necesitamos... ...futa madre... ...ay... ...perfecto... ...estos enemigos son... ...un puto dolor de cabeza... ...y a este nivel incluso más... ...muy bien... ...y ahí dentro es el objeto... ...que os digo... ...mala suerte que tenemos... ...por alguna razón no lo he matado... ...pero lo he descolocado... ...es siempre por milímetro... ...lo me ha pegado... ...es increíble lo de estos enemigos tío... ...son un dolor de cabeza... ...incesante tío... ...muy bien... ...otra con malaria espectral... ...muy importante... ...porque he pasado a quitar menos vida tío... ...alguien me lo explica... ...coño... ...muy bien... ...y aquí dentro... ...está el objeto que os he dicho... ...no hay ningún enemigo por los lados... ...ni nada por el estilo... ...tengo ganas de coger en este capítulo... ...una ceniza de guerra... ...que es buenísima... ...con el escorpión... ...esta ceniza... ...esa ceniza de guerra... ...nos va a permitir... ...un segundito disculpen... ...perfecto... ...un segundito... ...disculpen... ...vale... ...nos va a permitir... ...escapullirnos de bastantes batallas... ...que no queramos luchar... ...vale... ...gracias a dios... ...bien... ...y ahora vamos a tirarnos por... ...este... ...de acuerdo... ...este fereto... ...este es el último feretro... ...que nos vamos a tirar en todo el juego... ...no vamos a echar de menos... ...y se viene el jefe... ...muy poderoso... ...este jefe... ...es... ...es débil... ...a todo tipo de daño físico... ...si tenéis alguna... ...arma... ...mágica... ...recomiendo que os la quitéis... ...y intentéis utilizar una que es... ...simplemente física... ...a todo daño... ...cortante perforante... ...brute on... ...el que sé... ...uy... ...me he tirado un eructito... ...lo siento... ...el eructito de princesa... ...un mapa... ...y este ya nos lleva... ...pues yo que sé... ...al centro de la tierra... ...seguramente... ...no paramos de caer... ...no, hemos ascendido de uno... ...y hemos caído de dos... ...estamos... ...el que sé... ...al lado de Satanás... ...bueno... ...estamos al lado de Satanás... ...esta habilidad que tenemos... ...el colnillo... ...nos va a servir que flipas... ...contra este jefe... ...pero que flipas... ...muy bien... ...aquí estamos... ...muy bien... ...nos vemos relativamente bien... ...aquí hay una... ...no me podéis decir... ...no me podéis hablar... ...de que aquí... ...aquí no hay una puta zona... ...para guardar tío... ...me van a matar... ...tengo que pausar... ...vale... ...pues nada... ...ahora ya voy con todas las curas... ...que es como debería de haber ido... ...en un principio... ...es que no me jodas... ...y me he cambiado el arma... ...todo a físico... ...vale... ...vamos allá... ...y este es... ...Astel... ...innato del vacío... ...este bicho... ...hostia puta río... ...casi se lo esquivo... ...vale pues nada... ...me tiro el vial ya... ...quería que podía... ...irme delante de él... ...pero ni mucho menos... ...wee... ...que me calmas baby... ...ah mira... ...te voy a reventar... ...el puto cráneo... ...cuando llegue ahí... ...sólo déjame un milisegundo... ...vale... ...sí sí sí... ...un milisegundo... ...te juro que te reviento... ...te reviento el cráneo... ...te lo juro... ...te lo juro... ...la puta... ...ya me han dejado... ...hecho polvo tío... ...que puta suerte... ...vaya puto... ...criptomega giga láser... ...qué guapo... ...vale... ...vamos a intentar... ...darle... ...ah muy bien... ...vale... ...este jefe es... ...muy muy muy... ...jodido... ...porque tiene ataques... ...ultra ultra poderosos... ...me ha pegado... ...no me ha escogido... ...vale... ...me cago en tu puta madre... ...en tu existencia... ...me he puto cago... ...vale... ...pero con el colnillo... ...le vamos a hacer muchísimo daño... ...eso sí nos está... ...defenestrando... ...dado que son explosivas... ...os va a dar... ...casi y casi siempre... ...no he le dado esa... ...porque lo juego no ha pegado... ...por supuesto... ...me ha dado con el brazo... ...con el antebrazo... ...y no con el brazo... ...que es su ataque... ...que tenía que hacer... ...vale... ...vaya el único ataque... ...que no tenía que... ...que haber fallado tío... ...ya me he quitado... ...la mitad de los... ...mierdecillas estos tío... ...y va a hacer... ...su ataque más poderoso... ...que son... ...una... ...literalmente... ...una lluvia de... ...la madre que me parió... ...este puto juego... ...es increíble... ...bien... ...espectacularmente bien... ...debería de haber derroto... ...desde el... ...lunes pasado creo... ...creo que el lunes pasado... ...debería haberme lo... ...roto ya... ...sí, sí, sí... ...sí me lo comunican... ...el lunes pasado... ...ya debería haberle roto postura... ...y haberlo matado... ...pero el juego... ...se lo he olvidado... ...que tiene esa... ...estoy flipando tío... ...me estoy poniendo muy nervioso... ...a... ...que os apostáis tíos... ...que cuando voy a romperlo... ... ... ...increíble... ...vale... ...increíble... ...¿qué es eso? ... ...vale... ...se la sabe este bicho... ...eh... ...vale... ...cago... ...este puto juego tío... ...este puto juego... ...hay algunos bichos... ...que están súper 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 mal hechos... ...pero súper súper mal hechos... ...que parece un chiste... ...eh... ...como un bicho tan grande... ...lo puedo darle tío... ...voy a meterme... ...el escarabello de oro... ...¿de acuerdo? ...y nos dan el recuerdo de un innato... ...es una gran alma... ...vale... ...nos da ciento veintipico mil almas... ...que está... ...muy muy bien... ...y el recuerdo del innato... ...que este es... ...una especie de bestia... ...eh... ...ah claro tío... ...esto se puede absorber... ...esta es una especie de bestia... ...tallada en el árbol augurio... ...el poder de su homónimo... ...puede ser liberado... ...por la lectora de dedos... ...es nuestra quinta gran alma... ...de quince... ...creo que recordar... ...creo que son quince... ...pero bueno... ...vamos a buen ritmo... ...jeje... ...estoy casi seguro... ...de que no puedo pasármelo... ...hasta cuando salgo al DLC... ...muy bien... ...y ahora muy importante... ...eso que veis ahí... ...es una barrera... ...de acuerdo que ha impuesto Rani... ...y que sólo se puede pasar... ...de una manera... ...vamos a teletransportarnos... ...vale... ...y vamos a ir... ...a diurnia... ...y con la llave que tenemos... ...dice expresamente la llave... ...que se puede abrir... ...uno de los cofres... ...vale... ...que es justamente este... ...la lleva el palacio desechada... ...y tenemos el anillo de luna de llena... ...con esto... ...podemos volver... ...donde está Astel... ...la criadilla del... ...del mundo... ...la criadilla impenetrable... ...y imposible de golpear del mundo... ...ah... ...hola... ...no me acuerdo dónde es... ...es por aquí... ...o es por allí... ...vale... ...sí, es por aquí... ...y aquí vamos a recoger... ...de acuerdo... ...ya vamos a finalizar... ...la larguísima historia... ...la larguísima quest... ...que empezó hace... ...cuatro o cinco capítulos... ...de Rani... ...vale... ...gracias a esto... ...hemos podido pasar... ...y ahora vamos a acceder... ...a un lugar superior... ...en Liurnia... ...sí señor... ...que este es un lugar... ...que no se puede acceder... ...si no es por este sitio... ...ahora vamos a ver... ...ya estamos aquí... ...bastante espectacular, eh... ...cómo está construido este mundo... ...y hemos ido arriba... ...de donde está... ...la ciudad de los albináuricos... ...el altar del claro de luna... ...y ahora voy a subirme... ...unos cuantos niveles... ...porque... ...por desgracia... ...se viene... ...un jefa darral... ...otro jefe tío... ...pero este jefe da... ...una de las mejores magias del juego... ...así que... ...es worth... ...vamos a ponernos otra vez... ...de fuego... ...es posible que... ...le hagamos muchísimo daño... ...vale... ...médica milagrosa... ...está correctísima... ...vamos a subir... ...los tres niveles... ...vida... ...ya tenemos 50... ...que yo quería tener más o menos 50... ...vamos a ponernos un poco más de fuerza... ...demos 55 de fuerza... ...más que nada... ...ya tenemos nivel 110... ...loco... ...nivel 110... ...eso es una fumada... ...muy bien... ...vamos a ponernos el millal de médica milagrosa... ...cangrejo cocido... ...no puedo hacer el juramento dorado... ...arriba de este, ¿no? Vale, no pasa nada... ...pues aquí es donde teníamos... ...tenemos que ir para ver a... ...a nuestra amada... ...Rani... ...pero antes... ...oh... ...mama... ...es el dragón que se picó... ...que flipas con nosotros... ...porque le íbamos a matar... ...y al final no le podíamos matar... ...porque se picó... ...pero ahora sí que podemos intentar... ...reventar de la puta cabeza... ...si de fácil... ...estaba en las tres... ...en las tres torres... ...no sé si os acordáis... ...de él... ...es un pedazo de capullo... ...vamos... ...vale... ...llevad cuidado que... ...tiene ataques como todos los dragones... ...ya sabemos lo que hacen todos los dragones... ...así que tampoco... ...vas a nadar... ...ja... ...y te doy por ser una punta... ...muy buena... ...además esquivándolo perfecto... ...para poder golpearle... ...perfecto, perfecto... ...¿qué coño ha hecho? ...no sé lo que ha hecho... ...ah, creo que ha hecho un ataque tú guapo... ...ese de... ...pero claro... ...como el... ...el puto game este... ...es tan complicadísimo... ...seguir muchos enemigos... ...porque son... ...es inmensamente rápido... ...si os parece que ese ataque... ...si os parece que ese ataque... ...es normal... ...que ese ataque se puede esquivar... ...y que tenga que golpear dos veces... ...un puto ataque imposible de esquivar... ...ole vuestros huevos... ...es que no puede ser, tía... ...hostia puta tía... ...no me lo puedo creer... ...no me han dejado ponérmela... ...la... ...la pata tío... ...para coger 30.000 runas más... ...en fin... ...nos da tres corazones... ...y la hoja de adula... ...de acuerdo... ...hay un montón de cosas tío... ...que no comprendo en este juego... ...que estén hechas de esta manera tío... ...el juego sideral tío... ...es una puta locura... ...es un juego arral... ...pero tiene muchas cosas... ...que son lamentables... ...muy bien... ...que hay un montón de esquirlas... ...de luz solar... ...me imagino que... ...esto está aquí... ...por el mero hecho... ...de que aquí cayó... ...algún tipo de medio orito especial... ...y realmente aquí hay un montón... ...vamos a coger el restante de... ...de las runas que... ...que me han dado... ...mata... ...bueno... ...que me han... ...matado entre comillas... ...este tío no me ha matado... ...este tío ha hecho un ataque... ...de mierda... ...en un lugar de mierda... ...what the fuck... ...estoy gordo tío... ...tengo que perder ahí peso... ...vale... ...un momentito disculpen... ...no me ha dejado nada... ...y aquí... ...vale... ...chicos estamos a punto de... ...acabar ya la misión... ...la giga misión... ...terrani... ...es que irá luz... ...vamos por aquí abajo... ...llevad cuidado... ...no os matéis... ...a meterme la linternita... ...vale... ...y ya no nos matamos... ...y aquí vamos a encontrarla... ...necesitamos el anillo... ...de acuerdo... ...creo que tenemos que venir aquí... ...con el anillo obligatoriamente... ...así que... ...no creo que pase nada... ...y aquí... ...en una escena dantesca... ...vemos... ...a... ...los dos dedos... ...completamente... ...aniquilados por la marca de la muerte... ...y bajo... ...a Rani... ...que gracias a... ...a... ...la daga dactiloide... ...es lo que ha realizado... ...la... ...el asesin... ...la... bueno... ...la... ...la muerte... ...bueno... ...asesinato... ...de... ...los dedos... ...que no sé si esto... ...hace que... ...que la orden... ...que... ...deje de existir... ...esto... ...pero me parece... ...una completa locura... ...y con esto... ...con este anillo... ...damos por concluida... ...nuestra misión... ...es... 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 ...sí... ...sí... ...es... 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 ...una de las mejores cenizas... ...de invocación de guerra... ...también uno de los jefes... ...más poderosos del juego... ...desde luego... ...hay que llevar un cuidado... ...inconmensurable aquí... ...vale... ...vamos por aquí... ...y... ...vamos a también coger... ...algunos objetos... ...de mejora de armas... ...que nos van a venir genial... ...y... ...es la... ...creo que es ya... ...momento... ...vale... ...es ya momento... ...de... ...a... ...a... ...mejorar armas... ...ya al tope... ...o intentar... ...mejorarlas al tope... ...voy a hacerme... ...seguramente... ...una build ahora... ...a fuerza y magia... ...porque voy a utilizar... ...las dos armas... ...de acuerdo... ...arma magia... ...de acuerdo... ...creo... ...ah no... ...va a destreza... ...un poquito más a destreza... ...que a fuerza... ...esta arma es una completa... ...exageración... ...pero una exageración... ...es... ...es increíble... ...ya teníamos... ...otra espada legendaria... ...creo que en este capítulo... ...vamos a tener... ...dos... ...dentro de poco... ...conseguiremos... ...nuestra segunda... ...espada legendaria... ...muy bien... ...y creo que podemos conseguir... ...hasta tres armas legendarias... ...en este capítulo... ...seguramente también lo hagamos... ...pero es una cosa que... ...como quería... ...continuarla para coger... ...una... ...una ceniza... ...de invocación... ...en un lugar asqueroso... ...mala suerte... ...yuhi... ...vale... ...aquí vamos a tener que hacer algo... ...dentro de relativamente poco... ...pero me mola tirarme... ...muy bien... ...la ceniza de guerra legendaria... ...está justamente aquí... ...no de... ...debería realmente... ...hostia... ...tengo que curarme... ...muy bien... ...ahora sí... ...vamos a topen... ...uf... ...y este jefe es una puta locura... ...espero que no me mate tío... ...espero que no me mate... ...muy bien... ...vamos a meternos primero... ...los bufos... ...y vamos bastante, bastante bien... ...bastante fuertes... ...y este es... ...un... ...es Electo... ...el líder... ...de los cuchillos negros... ...nada más y nada menos... ...y al ser el líder... ...pues... ...es el líder de comer rabo por ahora... ...pues... ...en sí se supone... ...Electo... ...pero ese es... ...es el nombre de hombre, ¿no? Pero cuidado que no escoja... ...jo de puta locura... ...ese es su ataque más extraño... ...el más complicado de... ...de esquivar... ...vale, guarda... ...he dejado un poquito de tregua... ...esa mierda... ...¿qué cojones acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Vale, vale... ...solo creo que... ...what the fuck... ...pues... ...qué bien... ...como veis... ...me ha... ...me ha quitado como una parte de la vida... ...y esa parte de la vida... ...es por su habilidad... ...es una arma... ...es una especie de arma... ...oscura... ...que quita por tentaje de la vida... ...en... ...máxima... ...espero que no me ha... ...nunca más ese ataque, tío... ...me he cagado, tú... ...uh... 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 ...me recuerda a un ataque... ...bastante, bastante... ...especial... ...que... ...que... ...que me gusta... ...y me disminuí... ...jaja... ...no me ha pegado... ...o sea... ...lo he visto perfectamente... ...no, no, no, no... ...no, no, no, no... ...y mucho menos... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...y mucho menos... ...no, no, no, no... ...no... lo siento mucho pero no vengame y me vuelvo a curar eso es puta madre guau que buena vale me he jodido bastante pero por fin dicha el cuchillo negro si señor uff ya los jefes son son duros son mierda dura vale aquí ya no habitan más jefes entre comillas hemos cogido una ceniza de guerra ya legendaria ya tenemos tres cenizas de guerra legendarias nos queda muchísimo muchísimo menos y eso está quemando muy bien ahora vamos a ir justamente por aquí abajo hay un montón de cristalinos y ahí arriba arriba de donde estamos ahora mismo hay un montón de dragones esos dragones si los matáis la primera vez que los matáis os dan un corazón de dragón yo no lo necesito vale pero si lo decenseáis podéis cogerlo vale aquí hay un lobo de dragón de radán vale corred y vamos a coger hidras de forja nivel 7 me faltaban 4 que pena 3 de nivel 8 que lo veas y 3 de nivel 7 ah pues ya está luego nos podemos subir este arma casi al 25 su puta madre casi casi al 25 lobo y creo que sí que me voy a mejorar esta o sea la normal por lo menos me voy a mejorar esta porque es buena de cojones muy bien y ahora vamos a finalizar ya este sitio es un sitio bastante mierdoso nos ha dado muchos problemas aquí vamos a conseguir una magia legendaria sí 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 hemos conseguido en un momento una arma una invocación y una magia legendaria acojonante ¿verdad? muy bien vamos aquí y el capítulo de hoy después de esto ya va a ser un poquito más chill ¿vale? vamos a la a la mansión tengo que tenemos que encontrar ahora 3 bestias como siempre ¿vale? y una está aquí está justamente acabando el costado este hola ahí está su puta madre sigue esta parca está aquí bajo sí gracias ahí está vamos a tirarle lo que sea tengo una bomba o cualquier mierda tío cuchillito vale vamos a tirar un cuchillito nos queda uno una está a la otra punta muy bien estamos justamente aquí en el mapa y está ahí abajo creo que con un arco podremos matarla pero vamos a ver si hay suerte vale no tengo que bajar del todo tío vamos a pegarle unos 100 y se ha abierto el sello de la torre me cago en la madre que me parió tío otra vez con el bug de los cojones de este vale solo hemos matado a dos tío hemos matado a dos lo que pasa que hasta el segundo me muero que la tercera os acordáis del bufo de aire que estaba justamente aquí pues aquí si saltas con el bufo de aire encuentras a la tercera tortuga pero que pasa que la tortuga puede o no puede estar porque hay veces que se buguea el juego tiene un glitch y ya se rompe el enemigo ese que es volador que es una especie de tortuga voladora se rompe y si se y si se rompe de acuerdo se cae y se estampa al suelo y se mata así de fácil y no te sale nunca simplemente es un bug pero si os sale lo de la torre se ha abierto el sello de la torre es que ya lo habéis hecho vale pues ahora vamos ya directamente de acuerdo a conseguir este esta magia es una magia especial luna negra de rani es un ataque bastante bastante poderoso y además de tener mucho porcentaje de congelación también baja las defensas mágicas del enemigo un 20% es una especie de bomba ¿os acordáis de la bomba de renala que tiraba la luna pues es el mismo ataque de acuerdo y ahora por último vamos a ver tanto a blade y a ig blade por desgracia ha perdido completamente la cordura si vamos por aquí fuera y podemos escucharle ahora ahí se aparece ¿veis? y si se ha vuelto completamente loco ya sabéis que joder que guapo blade era acompañante de rani y este como se lo diaron los vasallos como vasallos los dos dedos este se ha vuelto en contra de rani y ha venido aquí a matarlos absolutamente a todos y acabar con rani nos da su espada el espadón regio una espada espectacular es un ultra espadón ¿vale? de fuerza e inteligencia creo que es la única arma fuerza e inteligencia del juego la única y tiene la habilidad de ataque del lobo que es la que ya nos ha hecho que ha hecho como una voltereta pues esa es increíble y si vamos a hablar con iji para finiquitar ya todo lo que podíamos hacer vamos a hablar con él oh la muerte la muerte del leit la muerte la muerte la muerte la muerte del leit muy bien muy bien comprad lo que no tenga comprando todo podemos intentar reforzar alguna arma que tenga ¿qué hacemos? reforzamos esta tío es que me encanta ups ups vale nivel 22 aún nos quedan hojas bastantes hojas nivel 8 para poder mejorar y ahora lo que nos ha dicho Blade es que si descansamos por desgracia va a estar quemándose aquí con las llamas de la oscuridad por lo que le ha hecho también a Rani por traicionarla y con ello deja detrás su esfera y el casco reflector adiós viejo amigo y así acaba la misión de Rani señoras y señores ha sido una misión para mi es la mejor si no una de las mejores misiones de la historia de los videojuegos os lo digo así como está hecha todos los personajes que abarcan como está contada lo que te dice sobre la trama y todo eso es un simple locurote y bueno dejándolo ya todo apartado vale vamos a hablar con Tanith y vamos a empezar ya las misiones del volcán estos tampoco les gusta mucho los dos dedos ya son dos tanto Rani como Tanith es interesante tu decisión es más bien ahora te perteneces al volcán de la familia el cuadro está en la sala hazte confortable pero asegurado de ganar tu guardia ya veo la sala muy bien y eso es lo que vamos a hacer el cuadro está en la sala usa la clave que te ofreste y hazlo perfecto perfecto pero antes vale vamos a abrir esta sala cerrada esa es la sala que estaba cerrada ah no aquí perdón y aquí habrán unos cuantos NPCs de acuerdo y unas cuantas misiones dedo recursante para hacer ataques pvp y la carta de la mansión del volcán que nos dirá donde tenemos que ir y aquí está aquí está arriba vale y este es verdad lo entiendo no 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 solo conduce una miserable muerte claro porque Bernard era el único de acuerdo uno de los de los pocos que seguía los dos dedos y aquí como no perfecto no tenías que matar a todos los de esta fucking place pero Y así es verdad de cualquier camino que se desplazó por los campeones. Siempre he resentado a estas manos, su complejo oscuro. Un grito grito de cualquier guerrero, pero eso no será el caso durante mucho tiempo. Ellos serán oscuro por grito. Una vez que he llegado al camino de los campeones, la historia de House Hoslow se dice en sangre después de... Siempre he resentado a su complejo oscuro. Muy bien, pues ya hemos conocido a todos, tenemos una misión que hacer, ¿vale? Y vamos a ver si está un colega de la Old School. Un Old School colega, que debería de estar aquí. Y no está en KTM, tenemos que ir a visitarlo. ¿Y dónde está? Muy bien, vamos al hechicero primigenio. No, 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 no. Cabaña del artesano. No, 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 no. ¿Dónde era, tío? ¿Era este? El camino de la tranquilidad. Vale, al primer campamento de Molteged. Mira, mira, yo os digo una cosa. No es lo mal hecho que está este puto mapa. Es increíble. Muy bien, pues si vamos por aquí, alguien nos va a hacer una cosa. Lo vamos a ver ahora directamente. Estamos tan rotos de estar por aquí, tío. Buenas, buenas. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? Sí, pues aquí estamos. Muy bien. Y aquí vamos a hacer una misión que nos habíamos dejado por ahora. Porque teníamos que volver aquí después, cuando hayamos vuelto al volcán. Pues por aquí... ¡Ah! Vale, entonces tenemos que continuar. No podemos hacer esta pequeña misioncilla. Esta misión a veces aparece, a veces no. Vale, pues para continuar esa misión, lo único que tenemos que hacer es leer la carta, ¿de acuerdo? Que nos ha dado Tannit, ¿vale? Estaba justamente por aquí. Creo que es una carta de misión, ¿no? O simplemente una carta de estas raras. Eso es. Muy bien. Viejo caballero Ixpan. Podrías encontrátelo en Necrolimbo. La marca roja del mapa te enseñará el lugar exacto. Y estamos justamente aquí, en Necrolimbo. Y esta es la marca roja. Vale. Pues llevad cuidado, ¿de acuerdo? Porque aquí vais a perder el... Voy a ponerme esto. Vais a perder si invocamos, si intervenimos. Vamos a perder el... El poder de la runa dorada, ¿vale? Vamos a tener menos estadísticas. Muy bien. Y nada. Esto es lo que significa... Las misiones que tenemos que hacer. Lo único que tenemos que hacer... Vale, bueno. El pobre no sabe la que se ha llevado, claro. Hijo de puta. Se lo sabe. Lo que estamos haciendo es matando. A enemigos. De acuerdo. De acuerdo. Eso es bueno. Cada vez que derrotamos a uno de estos nos dan un arco. Lo único que eso es bueno. Cada vez que derrotamos a estos enemigos. Vale. A... Cada uno de estos son... A... Enemigos. Vale. Poderosísimos. Que... A... Que han traicionado de acuerdo a Lady Titanith. Y nosotros somos los que tenemos que pararle los pies. Vale. Pues... Una vez ya he hecho esto... Vamos... A continuar. Y vamos a volver a por Lady Titanith. Está justamente por aquí. He tenido que parar porque se va cayendo la de Cristo, tú. Muy bien. Hecho. Que ya la he completado. Tonta. Ahora... Now you are a Recusant True. And a full fledged member of the... This is your reward. Uh... Disparo de magma. Que es una... Magia de... Volcan. Déjame... Magma-ka. Magma-ka. The way is tainted. But for this very reason... It is the true path to vala. Perfecto. Now you are a Recusant True. And a full fledged member of the... Estoy feliz de tenerte a tu lado de nuestro lado Ahora vas a aparecer aquí Un amigo de la mierda ¿Cómo estás, bebé? Bueno, has unido el manor, ¿eh? No lo creo No pensé que lo tenías en ti Y aquí pensé que Raya estaba marcando el árbol equivocado Todo bien, pero estamos en el mismo lado ahora Vamos a hacer un buen trabajo juntos No tiene absolutamente nada nuevo, ¿vale? Y aquí hay apaches, que se cuenta, ¿no? Ni yo tampoco, bebé, ni yo tampoco Vale Ah, no, no te voy a comprar nada, apaches O sea, queda joder Muy bien, y ahora vamos a ir por aquí Y vamos a conseguir otra carta Carta del volcán ¿Entre las paredes? ¿Escapas? Estás recordando demasiado potente En las paredes Mmm, ok Vale, pues nos estaban mintiendo antes Si éramos o no éramos Retractores o no de la Orden Dorada Y ahora nos da dos nuevas habilidades Una es la ceniza de guerra de erupción Es una buena ceniza de guerra, ¿vale? Pero la que es buena de cojones Es esta, la técnica del asesino Esto nos permitirá escabullirnos De muchas, muchas zonas, ¿vale? Vamos a pillar todos ahora que estamos Y tenemos dinero de sobra Vale Me parto la polla Hola Joder, macho Este está jodido, ¿eh? Pues sí Muy bien, pues tenemos otra ¿Vale? Y tenemos que ir, ¿de acuerdo? Aquí Y ahora que tenemos que ir aquí Que es justamente cerca de este place ¿Vale? Vamos a hacer Ese place Sí, señor Me estoy dando cuenta Que se escucha un poquito la lluvia Porque está cayendo bastante lluvia Ahora mismo Es un poquito putada Espero que no sea Ningún inconveniente Salma Mi gato está mordiendo mi cama, tío Es increíble, tío Todo para esto, tío Un gato todo para esto Para que me revienta la cama, hostias Estoy un poco nerviosa Viendo la lluvia Un poquito, poquito nerviosa Seguramente no sepa lo que es La pobre Muy bien, pues aquí hay Como una especie de gigantón Pero no son gigantes, me parece Son gigantes Este se supone que no era un gigante Ah, pues sí Este sí que es un gigante Ese de allí no es un gigante Y tú tampoco Estas son apariciones De algo No sé exactamente Qué tipo de apariciones Pues también es un gigante Os imagináis Vale, morite Este es un gigante Tío, ¿qué está pasando? Bien, gigantes de pega Me parece Parece que se han olvidado ponerlos Muy bien Pues Antes de ir De acuerdo, aquí Vamos a hacer dos misiones Una Vamos a conseguir Una arma legendaria Otra arma legendaria Muy buena Y ahora vamos a atacar Vamos a llegar a Luchar contra este mal ¿Vale? Vamos a tirarnos enseguida La pilla al de mal Y camina grasa Porque va a aparecer Hijo de puta Hijo de puta No me pegas más, cabrón Tiene La ballesta de Crepus Como podéis ver La ballesta de Crepus Es una ballesta específica Que tienen Hostia Y tiene la daga también Tiene la ballesta Y la daga de Crepus Qué guapo, tío Matado Rey Galf Esa ballesta La suelen tener Los Los luchadores De acuerdo Sageta negra Y frasco de Crepus Que luchan A favor De los De la orden dorada De los dos dedos Y muy bien, chicos Aquí estamos Vamos a llegar De acuerdo A la mansión A una de las mansiones Más poderosas De uno de los Lugartenientes Más poderosos De acuerdo De este place Y aquí Vamos a hacer Un par de cositas Vamos a hacer Una cosita antes Vale Que es irnos por aquí Por la izquierda Lo que estamos Yendo por aquí Por la izquierda Vamos a enfrentarnos Contra un Una especie De semi-jefe Que es un man Es un man Muy, 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 muy Muy inofensivo Ahora mismo Pero tenéis que llevar Siempre un pelín De cuidado Y debes estar aquí Ahí está Malay Marais Guardián del castillo Sombrío Y este tipo Tiene un arma Que es El estoque de guijón Hormigoso Y la túnica de Marais Este estoque Tanto como la daga Que está justamente Al lado ¿Qué está pasando? Ah, aquí hay un gigante Este estoque Como el guijón De acuerdo Ah, tiene efecto De acumulación De protefracción Nosotros Ya tenemos Ya podemos poner Putrefacción Con nuestra habilidad El dragón Es muchísimo más Potente Y da muchísimo más Lo normal es que Con un ataque cargado De ese Ya metamos Putrefacción ¿Vale? No nos hace falta Tampoco luchar Contra estos Esta peña ¿Vale? Ay, qué cagada Es por aquí Es por aquí Después de estar Literalmente Bañados En Putrefacción Esto es Incluso Un chiste ¿Verdad? Ahora sí Castillo Sombrío Están estos enemigos Son enemigos Bastante asquerosos Llevan muchísimo Muchísimo cuidado Aquí como digo Vamos a tener que luchar Que conseguir dos cosas Una está Yendo por aquí ¿Vale? No hace falta luchar Contra estos enemigos Y estos son Reclusantes Creo que se llama Ah, no Hostias Pues son perfumistas Esto es un perfumista Dame todo lo que lleves Guantes de perfumista Corrupto Vale Creo que es ahí Donde tenemos que ir Cuidado que son Más peligrosos De lo que aparentan ¿Vale? Ese ataque La bomba Expansiva Que hacen Es muy 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 peligrosa Vale Es por aquí arriba Ahora Vamos a saltar abajo No hay muchísimas cosas Por aquí Buenas ¿Vale? Prácticamente No hay nada bueno aquí Vamos a subir aquí Y poquito Poquito Suave Suavecito Vamos a llegar Arriba del todo Y ahora sí Primero Antes que nada Antes de continuar Vamos a tener que coger La prótesis De De Milicent ¿Vale? Está justamente por aquí Por la izquierda Continuamos A efectos Y ahora tenemos que luchar Contra un Un ser de estos Una luchadora De Malenia Un luchador Putreciente O algo así Creo que se llamaba No sé exactamente Cómo se llama Pero bueno Como estamos muy 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 bien Aquí tenemos La prótesis De Valkyria Ya podemos hacer La misión Para continuar La misión De Milicent Es una de las mejores Misiones del juego También Pero ahora Vamos a conseguir La espada Legendaria Sí señor Vamos a ir ahora Por aquí abajo Muchísimo cuidado Porque aquí Hay Hay bichos Bastante Imponentes Muy bien Vamos a ver Si podemos Oh mamá Me cago en tu puta Existencia Vale Venero No me importa Un huevo Lo que no tienen Que ponernos Es en En estados Alterados Como putrefacción Y eso En serio Saltando No le he Podido destruir Extraño Vale No pasa nada Muy bien Vamos para arriba Vamos bastante Bastante bien De tiempo La verdad Es que Lo estamos haciendo Todo relativamente rápido Un runito Ahora Y esta es la primera Zona de guardado Vale Muy importante Estaría bien La verdad Gastar las almas Que tengo Porque el jefe Me puede matar Perfectamente El jefe Es harina De autoclostal Es Muchísimo Más poderosa Es un jefe Bastante más poderoso De lo que Normalmente es Un jefe No es coña Ahora vamos Por aquí arriba Ahí hay un Una especie De fantasma Dios mío Dios bendiga el fuego Hijo de puta Vaya habilidad Loco también Vaya habilidad Es que What the fuck No No, no, no No hijo de puta No Vale Ahora No sabía que aquí Te iban a pillar De esta manera Tío Creo que aquí arriba Hay algún objeto Para alquimización De objetitos Pero vemos que Tampoco es nada Del otro mundo Realmente A ver A ver Creo que estaba Por aquí Aquí está Vale Manual del perfumista Esto es para hacer Unos perfumes Este creo que tiene El único perfume útil Del juego Pero es un perfume Que es demasiado Demasiado bestia Es este La hervida aromática Lo que hace este perfume Es que aumenta Muchísimo el ataque Pero disminuye Muchísimo Tus defensas Muchísimo Los speedrunners Se lo revientan Esto Pero vamos Como Dios Esto Os lo puedo Os lo puedo decir Tranquilo Buah Casi me muero Si me suelta Esa oz La oz Que tenía Me hago Ese arma Nos podemos Hacer ese arma Y ese arma Es increíble Lo que pasa Que el drop rate De ese arma Es completamente Lamentable Muy bien Tien la gadorada Es por aquí Hola Bastante bueno Gracias Gracias por ese Segundo golpe Joder No me pica ni nada Muy bien Y ahí está La pedora La pedora Qué asco de enemigos Tío Vale Estamos pasando De este sitio A la velocidad De puto rayo Porque estamos Rentadísimos O sea Estamos mamadísimos Para estar en este sitio Y de forza nivel 5 Que está bastante bien Y ese sí Que es el objeto Que quería Y ahora sí Vamos a enfrentarnos Contra el jefe Módico es un jefe Muy poderoso Muy muy poderoso Si llegáis aquí Te pones a primeras Pero creo que con este nivel Nos lo vamos a pasar Bastante bastante bien Vale Ah Hostia Otro puto blaze Que no hay para Para curarse ¿Sabes? Aquí si te matan Empiezas desde aquí Pero claro No quiero que me maten Porque no quiero perder Ningún orco runico ¿Sabes? Así que hay que Reventarse esto Reventarse esto Y reventarse esto Para un total De 55% De chupada A ver Es con Elmer De la tarda Bien Efectivamente Esa ha bastado Estamos muy fuertes Ajá El mierda De la tarda Ahí Ah No digo nada ¿Qué cojones? No tienes un ataque Que sea Incluso Más lejano Sí, sí Uno más lejano Vale Un poquito más lejos Un poquito más Un poquito más Si tienes uno Que ocupe absolutamente No, no, no Todo el mapa Todo el mapa De ahí es de Enric Quiero uno que ocupe Literalmente todo el mapa De ahí es de Enric Ja, ja Ja, ja Mira, te voy a tener Una de estas Venga Te la has ganado Se va a ejecutar Marais Aquí la tenemos Y esta es la La espada legendaria Hemos tenido Dos espadas Ya legendarias Que es otro Espadón legendario What the fuck Aquí creo que hay Tres Espadones Que son legendarios Tres espadones Lamentable Vale Y esta habilidad Esta arma es Arcano fuerza Es una barbaridad De arma De acuerdo Tiene bastante Magia y físico Pero la magia Sube con arcano No sube con inteligencia Es de Elmer de la zarza Capodores de esferas Este nada más Y nada menos Tiene habilidades De combate Echo Eye Que utilizaban su mente Para hacer que el arma Atacase por sí misma Es una puta pasada Muy bien Y ya lo hemos hecho Vamos ahora A entregarle A Millicent De acuerdo Este objeto Que es un objeto Es importante Que se lo entreguemos Y os voy a decir Una cosa Justamente antes Ahora cuando Le entreguemos esto Que es que si La matamos Justamente En el siguiente En la siguiente zona Que la encontremos Vale Nos dará un accesorio Que es muy muy bueno Pero si ya la empuñas Que te he visto Quizás puedo Ayudarte En batalla Perfecto Perfecto Y ahora Vamos a dirigirnos A continuar La misión de Millicent Que está justamente Ahí arriba Veis ese paraje Ese paraje De molinos Hay una especie De De mansión Bueno mansión Hay una especie De ciudadela Gobernada por la locura De acuerdo Ahora cuando entremos Vais a flipar Es justamente esto Y aquí Habrá un enemigo Dado Domínula A la aldea Del molinar Perfecto Vamos a bajar de aquí Y hay como Estas señoritas Que no paran de bailar Vale Si no les atacamos No nos harán nada Pero son enemigos Por supuesto Simplemente Vamos a coger Cuatro cosas Si les atacamos Literalmente Nos revientan La hostia Entre todas Vale No son muy 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 Poderosas Pero Es mejor que no nos hagan nada Sueltan sus armas Que son Ciegas Ciegas Y cosas de esas Y Y hachas de corte Y cositas de esas Bastante putísima La historia grande Y principal Está justamente aquí arriba Las womans Se marcan un puto paso De la hostia Están bailando beat trap Vale Joder macho Puedo subir aquí O estoy haciendo El fucking park Meca Meca tío Todo por una puta pluma Tío La de pluma Que tengo yo Jajajajaja Vale Muy bien Se viene el jefe Antes del jefe Que viene corriendo Vamos a invocar A esta señorita Vamos a reventarnos Un buen millal de mágica Milagrosa Un cangrejo gocido Creo que está viniendo Creo que siempre Nos pilla viniendo Entonces está uniendo En modo cooperador Vamos a por ella ¿Veis como ahora Tiene La prótesis a la derecha? Resuelve de matar A un segundo Apóstol Y este es el apóstol Largo Y hemos matado Al apóstol normal Es un poco Tircado Cabrón Las habilidades La habilidad La habilidad Que está haciendo Es una habilidad Que tal vez Podremos utilizar Nosotros Es una habilidad Muy 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 guapa Cuidado a esto Y ahora Va a empezar a hacer Sus mierdecillas A ver si puedo Hacer su ataque Múltiple Tío Ese que está Por loco No Yo te lo mato Yo te lo mato Que grande Milisen Pues como veis Es muy buena guerrera O sea Es una pasada De contrincante Y ahora Milisen estará Justamente aquí Si mal no recuerdo Desoyador Sacrodermo Ojo con este arma Que está muy muy bien Y tiene una habilidad Muy buena Y llama negra Abrasador Es un milagro Que también está Bastante bastante bien Bueno entonces Descansamos aquí Vamos a ver Una cosa bastante Bastante guapa Vamos a ver Que Milisen Aparecerá detrás De nosotros Y ahora sí Que está ready Para continuar Su aventura Perfecto Pues ya lo tenemos Y ahora Ya podrá continuar Su viaje Nice Ojo de hueso Serpiente Es una katana Está bien Voy a No jodas Que voy a conocer Al mal en persona Me gusta tu olor Sí señor Toma trueno Su puta madre Uff Qué ganas Es como ver a Ancelotti Bueno sí Un día te recibirá el señor Muy bien Pues ahora Vamos a ver si Ria Sabe lo que es Eso De las cosas Que reptan Por las paredes Chicos y chicas Vaya si lo sabe Vamos a coger Este objeto Que es una botella de perfume Por si lo utilizáis vosotros Yo odio realmente Los perfumes Creo que es lo peor Que se ha creado En este juego Tengo unas ganas De ver el rework De objetos Que han hecho Y aquí tenéis una What the fuck Brave tarnished ¿Qué es tu negocio aquí? Estoy afraid Que esto no es una sala de invitación ¿Qué es ese Pecúriente En ti? Dios No ¿Estoy un serpente? Oh Qué dreadful Qué dreadful Indeed Forgive my distress I ought to be thanking you Treating me as usual Despite this appearance Brave this Is my true form Zoraias Is Zoraias Please forgive the deception Do understand This duplicity is my own doing Lady Tanith Speaks no falsehoods And the volcano Manor Is just As it seems Mok Lady Tanith Is my mother I am told I was born By the grace Of a glorious king Si My mother Cherishes This form I inhabit I am proud Of what I am But people are cruel If they saw My true form And So I assume A guys But you are not Like the rest Pobrecilla Tío And the name Zoraias Were secrets Known only to Lady Tanith And I Now I share the secrets With you as well Please keep them safe From any Muy bien My serpentine Were secrets Now I share the Muy bien Pues vamos ahora Entrar aquí Vamos a por el Siguiente carta La carta roja Que es la carta Definitiva Que nos va a dar Tanith Y ahora Este Este hombre También nos va a dar Una carta La carta de Bernal Que también Es para hacer una misión Para él Especial invitation To hunt Some of the first Tarnished If you should accept I'll next see you On the field of battle Alright You still Vamos a ver si comprarán algo Nada Muy bien Pues Tenemos muchas muchas cosas Que hacer Tantas que incluso Paches Va a tener una misión Para darnos Vamos a ver Que tiene Ah Hello This Is for you My You're new here At the manor But If you complete The request Relax We're old friends Time's come To pass the torch Right Go on Break a leg then Perfecto Y ahora tenemos que ir A diversos sitios Uno está directamente En Yandel Que es Bargram Que esta es la de La de Bernal Vale Esta que es la más complicada Es la de Dejitaneth Y es Juno Hoslow Hoslow Imaginad Lo que es eso Hoslow O sea El que estaba aquí El que mataron A su A su amiga Vino por sangre Y ahora es recusante Y tenemos que ir A acabar con el Flipante ¿Verdad? Y el último Está aquí Trago Que este es el de El de El de Parches ¿Vale? Justamente aquí Vamos a hacerlo enseguida En Despeñarruinas Lo invadimos Perfecto Lo ha cuidado Como siempre Vamos a reventarnos El cangrejo cocido Gracias Muchas gracias Perfecto Vamos a por él Es Tragot Este y yo lo mío Hemos visto No sé si os acordáis Que nos Ayudó En la batalla Arvadán Este es uno De ellos Y viene El superachón Ese Gigabestia Es que cagada Es bastante débil Muy bien Vamos a coger Lo que es nuestro Que es su arco Runico Y el remedio De dedo doblado Y vamos a hacer Todas las misiones Estas Solo vamos a hacer dos Que es esta Y la de Yandel La última Vamos a dejarlo un poco Y chicos Este casco Y esta armadura Y todo esto Es el mejor Casco ¿De acuerdo? El que más Más defensa De todo el juego ¿De acuerdo? Es una completa pasada ¿Vale? Y encima Da grandísimo aplomo Vamos a ver Si podemos ponerlo No sé si todo Me parece que todo Va a ser una completa locura ¿Verdad? No Todo no Mira pero si que podemos Ponernos Casi casi todo Hostia Es que no me gusta nada Tío El este No me gusta nada Tío Nos ha dado también Este el descamado Que es muy guapo Muy guapo Vamos a ponernos entonces Los Los pies Y Oh Que puta pena Por poquísimo Por poquísimo Por dos kilos Tío Por dos kilitos De nada Tío Por dos kilitos De nada Pero si estamos Bastante bien Vamos Re guapos Muy bien Nos ha subido así un poquito La La fuerza ¿Vale? Y Ahora deberíamos ir A por Bargram ¿Vale? Pero vamos a continuar la misión Ahora de Ria ¿Vale? Y vamos a ver Si ella Tenía razón En que aquí se cuece algo En el volcán se cuece algo Y sí Veamos que por las paredes Están reptando cosas Holy moly mo Someone Please Kill him That horrendous Serpent Praetor Rikard Hmm You're Tarnished Here to put The demigods To the sword Then please Kill The great Serpent The one That devoured Praetor Rikard I left The serpent Slaying Spear In the lord's A Worthy Tarnished Brandish The spear And run Him Through The great Serpent That Unspeakable Monstrosity Praetor Rikard Ambitions Though Blasphemous Marked Him A Worthy And They Were Reduced To Glatine Depravity Once He Gave Himself To The Whatever That Thing Is It Is No Longer Praetor Rikard Someone Must Kill him Despair And His Ambitions Flipas Pues No es Rikard Sino es la serpiente Devoradioses Ahora hablaremos O dentro de poco Hablaremos de ella Pero antes Estamos justamente aquí En la primera Y si Tenía razón Hay algo detrás En este caso En este caso Un pequeño Unos pequeños Caracolcillos Vamos a Meternos Una linterna Vamos a Coger un arma Que está bastante Bien Y aquí Hay un perro De estos Guardián Que no sé El porqué De que esté Aquí Esta justamente Es este Hemos luchado Ya contra Este enemigo Es el que Luchamos Con El pobre Blade Luchamos Ya contra Él Y nos Da Las garras De sabueso Y un hígado Resecado De antifuego Las garras De sabueso Tiene una habilidad Ya puesta Además que son Buenas garras Vale Y causa Hemorragia El paso Del sabueso Que permite Al usuario Ser invisible Temporalmente Hace como Un dash Ultra rápido Que es como El doble De lo que Ocupa Una Voltereta Vale Y es muy Muy buena Es una habilidad De una ceniza De guerra Muy buena Vale Pero vamos a Continuar por aquí Vamos a tener Que acceder De acuerdo O demás Por aquí Estoy haciéndolos A la paella Tío Para que le den La paella Bastante 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 gustito Vamos a ir Por aquí Ahora afuera Vamos a conseguir El perfumista Corrupto Karman Que es una Que es de Showpark Vale Es bastante Bastante poderoso Joder Otra vez La garrona Karman Muy bien A menos Por aquí No es Y ahora Si que tenemos Que salir Por otra De las zonas Importante What Donde estaba Yo creo que había Otra zona Donde podíamos salir Creo no Estoy Segurísimo No es Aquí En serio Por la cara Vale Pues un momento A ver si la puedo Encontrar Era aquí Y luego A otro lugar O era aquí Y a continuar Por aquí No no Vale Es por donde Estaba el sahueso Estaba justamente Por aquí Ahora si Aquí estamos Este es uno De los sitios Más importantes De acuerdo Del juego Y ya veremos Por qué Aquí Se cuecen uvas Vamos a Cambiarnos En itas de guerra Vamos a ponernos No esta Vamos a ponernos Alguna que esté Bastante guapa Vale Podemos ponernos Podemos ponernos Bueno El tajo doble Por supuesto Vamos a ponernoslo En frío Venga Creo que Está bastante Bastante guapa Porque aquí En esta zona La verdad es que El frío Va bastante Bastante fino Bastante fino Señores Y aquí estamos Oh Mama Si va fino Muy bien Y estamos en la ciudadela Detrás del volcán Menos mal que ría Bueno Soraya No sabía que había esto detrás Porque si no Le da un puto patadús Que cojones Como es posible Que no sepa esto Tío Después de hacer esto Vamos a hablar Con Lady Tennis Vale Muy importante Pero antes Vamos a coger Un objeto importantísimo Que está justamente Aquí abajo Que es Para muchos Para mí También Si vas Simplemente a fe El mejor What the fuck El mejor Ladisband del juego Sello Sello del juego Me vais a meter Al final En el estado Putre caca Vale Vamos por aquí Tenemos que enfrentarnos Contra este Aniquilador De putis Me pregunto Cómo coño Hacen eso Ah muy bien Ah muy bien Que no te mames Bien Este es su ataque Este es su ataque Favorito Este ataque puede Joderte la puta Existencia Pero es que estamos Muy 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 fuertes Y este bicho Siempre nos da Su gran machete Asesino de augurios Que es Goz Es un muy buen machete Que además Causa Sangrado Vale Muy bien Vamos a coger esto de aquí Y Esto de aquí Y vamos a coger El objeto Por el que hemos venido Que está justamente Aquí dentro Wow Sello del árbol Aureo Este es el mejor Sello del juego Muy 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 importante Que lo cojáis Vale Y ahora ya sí que podemos Continuarnos a la altura Justamente por aquí Este es ello De acuerdo A diferencia de esta Caca En comparación De acuerdo Sube solo a fe Llega a S en fe Y solo sube a fe Si vais a fe full Full fe De acuerdo Utilizad esa puta maravilla All set En dawn Ya os lo digo Enhorabuenas La típica tío La típica vueltecita Vale Pues antes que entrar Por aquí Vale Que es la entrada principal Vamos a ir por aquí arriba Y vamos a entrar Por una zona Para coger una máscara Que a mi me hace Mucha lástima En vez de mucha risa Vamos a ver Me hace risa Pero muchísima más lástima Que risa Si soy sincero Bajamos ahora por aquí Y aquí vamos a ver A otro Matador De augurios Dale 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 Vamos a reventarlo Cabrón Y me he continuado dando Otro gran machete Podemos llevar dos grandes machetes De estos Y tenemos el bastón Albináurico Y La máscara Albináurica Este bastón Es rarísimo ¿Vale? Es un bastón Que sube Arcano E inteligencia ¿Vale? Es muy 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 raro Por si vais a inteligencia Y arcano Que hay dos cosas La verdad Es una mierda El bastón Y se usa por albináuricos Y la máscara Es simplemente Es una Literalmente Una piel Hueca De joven albináurico Te la podéis poner En fin Sube 4 de arcano Pero reduce La curación De acuerdo De los frascos De estos Es una Es una puta parida Que flipas Es una parida Que flipas Muy bien Vamos ahora Así por arriba Y el capítulo De hoy Vamos a Prácticamente Dejar explorado Todo el volcán Es muy importante Que exploréis Todo el volcán ¿Vale? Y llegar hasta Cierto punto No continuéis Por cierto punto Y no matéis A Rhaikar En ningún momento ¿De acuerdo? Porque tenemos que luchar Contra él Por supuesto O sea Eso faltaba ¿No? Creía que me mataba Loco Vale Ahora vamos a dar Un bote por aquí Vale Mucho cuidado Que os pueden Atacar por aquí Este chile Que flipas Y invoca Todos estos Pobres Almas en pena Tío Estos me dan Mucha pena Tío Llevad un poquito De cuidado Y no tendréis Que tener Ningún tipo De problema ¿A que no? Pequeña lagarta Hijo lagarto Igual a lagarto Adiós Es una puta pasada Esta habilidad También Es que no veas Tenemos un montón De cenizas de guerra Prácticamente todas Las cenizas de guerra Que teníamos que tener Si señor Y nada chicos Vamos a abrir esto Y ahora vamos Al patio central Donde está toda La labica Toda la labica Rica Vamos a bajar Ahora desde aquí Vamos a coger Algunas umbra piedras Que hay por aquí Que están bastante bien Esto gracias Tu ritmo Tu ritmo No nos quemamos mucho La verdad Para lo que teníamos Que quemarnos De pisar lava Tandente No nos quemamos mucho Bien ¿Este tiene el látigo? Si Que guapo Este tiene el látigo Es una buena Es una buena arma Es un látigo Que tira fuego Ahora Lo cogeremos ¿Vale? Vale Objeto importante Antes de continuar Umbra piedra nivel 6 Que está justamente por aquí Creo que es el objeto Más importante Que podéis tener Y vamos hora y media Tío Se me pasa Se me pasa Se me pasa el tiempo Pumulando con este juego Es una cosa que no No tiene ni puto sentido Tío Adiós man No tenía que matarte Pero aún así lo he hecho Vale Ahora tenemos un montón De defensas Joder Treinta y pico De defensa física Y teniendo Esto La marca ulcerada Una puta locura ¿Vale? Vale Pues vamos ahora Por aquí arriba Y hay unos cuantos objetos Que hay por aquí Pero no muy buenos La verdad Prácticamente todos los objetos Los hemos cogido Los que valen la pena Vamos a coger por aquí Un hombre a piedra Nivel 5 Si mal no recuerdo ¿Era 5? Si Y vamos de putísima madre Podemos Ponernos un montón De armas especiales A nivel Si 7 o 8 Es increíble Vale Y este man Bueno Este man Era un Guerrero sacrodermo Es muy peligroso Y muy poderoso Los guerreros sacrodermos Tenéis que llevar muchísimo cuidado Con ellos Pero gracias a Dios Lo hemos reventado Y ahora vamos a enfrentarnos Contra un jefe Que está justamente ahí dentro Pero primero Vamos a accionar esta palanca Porque es un comeback Y aquí vamos a recoger Y aquí vamos a recoger Una semilla También Una semilla De zampareces Que es una de las cosas Que mucha gente se deja Muchísima gente se deja La verdad La verdad es que es Bastante Bastante fácil De dejarse Realmente Por el mero Hecha de que está Muy escondida Hermano ¿Desde cuándo Desde cuándo Ha estado Esta pedazo De cacho De bestia De puente Elevado Con la cara Podemos volver por ahí Muy bien chicos Chegaos It's time To fight Somos Sokin Reventamos esto Lo reventamos Al cangrejito Lo reventamos A este hijo de puta Cuando tenemos De defensa ya Casi 60% Noble saco Caca Mierda Esta de contra Este bicho Ya luchamos Vamos a hacer Una contra Menos mal Que tenemos Un montón De Ha invocado Un haz Que no me golpea Y ni me hace nada Hazte gordo Bebé Hijo de puta Creía que lo paraba Con el puto pilar Malapada Empalaman Su puta madre De tío Utiliza su gordura Contra mi Eso es de malapada Hostia Eso es esquivable Yey 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 Ah Ya lo vi Yey Eso es esquivable Quiero poner a Miyazaki A jugar a este juego Y que vea Que muchos enemigos Son físicamente Imposibles de esquivar No quiero ver Quiero que lo vea Muy bien Un zado Sacroterma Y presencia noble Que es una habilidad De los nobles sacrotermos Vamos a coger esto Que es Amnios de serpiente Muy importante Para ahora Realizar La misión De acuerdo De 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 Zorayas Vale Está justamente aquí La antigua ría Muy bien Pues si vemos aquí Pues que es un útero Que albergó Un vástago No deseado Vale Y si le entregamos esto Ve que ella Que es una serpiente No es madre No es hija de Tannith Que es una hija de perro Muy bien Vamos a continuar un poco Muy importante Que paréis Cuando yo os diga Vale Muy importante Que no continuéis Hasta que yo os diga Porque si no Os vais a cargar Un montón De De Misiones Vale Por favor Ahora podéis ir poco a poco No pasa nada Eso es Me están reventando Tío Las putas fichas Estas tío Me pican Que flipas Muy bien Cogemos esto Que cogemos Que cogemos Muy bien ¿Cuánto tiempo llevamos? Joder Casi Una o una Cuarenta minutos Tío Vale Subimos por aquí arriba Joder Y ahora hay Una doncella de hierro Que nos va a estar Mirando por aquí Aquí está Para esquivarla Vamos a saltar Vamos a saltar A esta zona En fin Vamos a hacer Como si nada Hubiera pasado De acuerdo Chicos Vale Ahora podemos Bajar abajo Creo que no 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 Desde aquí No podemos Y estos Bichos ¿Ves? Estos Bichos Tienen Estas Espadas Curvas Que son Inconmensurablemente Poderosas Pero el drop rate De estas Bichas Es lamentable Por lo tanto No voy Ni a intentar Cogerlas Pero suena Completa locura O sea No tiene sentido Lo buenas que son Muy bien Este es un comeback Vale Vamos a accionarlo Y ahora podremos Volver desde aquí Siempre que queramos Vale Y desde aquí Se va A la iglesia De los pecados Pecadores Es muy difícil Saber Y orientarse En este mapa Simplemente Seguir por donde yo voy Y vamos a tener que coger Ahora A soltarnos En este mismo sitio Un poquito antes Coger una llave petrea Voy a vivir un bicho De estos raros Bueno Saltar por aquí Con una zona Secundaria Y aquí hay una iglesita Y vamos a volver Dentro de relativamente poco Por ahora no hay nada Pero dentro de poco Logra Voy a ponerle Lleva cuidado ahora Con algunos enemigos Que son odiosos Muchísimo cuidado Vamos a ir por aquí Vamos a correr Uno de ellos Es este Y nada más Vernos Hace su habilidad Más poderosa Y es esta Es una habilidad Que azota a todos Y hace un daño Escalofriante Pues vamos a esquivarlos Vamos a correr Correr, correr, correr No queréis hacer nada Ahí dentro Voy a decir Ahí fuera Queremos hacerlo todo Aquí dentro Y aquí vamos a ver La semilla del semillero Un hombrapida Nivel 7 Y una grandísima Ceniza de guerra Una de las Una de las cenizas de guerra Que más me gustan Del juego Vamos a matar a este invento Y aquí hay Una especie De bicho raro Que es este ¿The fuck? ¿Es lo que acabo de pasar? ¿What? ¿What the fuck? ¿Por qué no le saco vida, tío? ¿Vale? Sí, es mago Tengo un cap de palo Es una broma Internante, mis amigos Muy bien Y aquí Si vamos aquí Habrá un teletransportador No lo cojáis Vamos a ir por aquí Detrás Vamos a coger Lo que coño sea esto Ah, es una ceniza De invocación horrible Gracias Y ahora sí Vamos a lo que nos compete Umbra, piedra Semilla ¿Vale? Y Súper ceniza de guerra Una de las cenizas de guerra Que más me gustan Del fucking video game Son dos Puta madre Dos llaves pedrias Y ahora tenemos que bajar Y tener muchísimo cuidado Se puede bajar Para conseguir un accesorio Que es bastante malo ¿Vale? Aquí Ahora de aquí a aquí Ahora continuamos bajando Ni saltéis ¿De acuerdo, chicos? Aquí me parece que sí Que tenemos que saltar Justamente aquí De aquí a aquí Ni que nos coman La oreja Estos bichos Vale Y ahora Por desgracia Tendremos que saltar Aquí abajo Porque si no Nos vamos a hacer Un daño inconmensurable Y nos van a atacar Muchos enemigos Tienes que saltar aquí Si no todos esos Nos atacan Que flipas Muy bien Vale A ver Cómo hacemos esto Porque me parece a mí Que nos van a joder Bastante estos enemigos A ver Moríos Rápido Vale Repito Pues si no Estos atacan Y nos joden A Esos chillarían De acuerdo Hostia, tío Qué asco Pobrecillos, tío Me dan hasta pena Ese estaba Se daban Más runas De lo normal Vale Y vamos aquí Y vamos a conseguir La ceniza de guerra Resolución del caballero real Y ahí hay un comeback Que no vamos a coger Porque tenemos que hacer Bastantes más cosas Por ejemplo Coger la cepilla Del cepillero Que está ahí Para hacer la misión De El sampan Esa es Adición del semillero Que tenemos cuatro Necesita No, tenemos tres Necesitamos seis Si mal no recuerdo Vamos a intentar matar A esta morra Esto es una puta parida Lo que acaba de pasar Es una puta parida Qué puto Qué puto Suimvergüenza De los cojones Hijos de puta De mierda, loco Vale Menos mal Que se ha portado luego Uff No tengo yo Para curarme Vale Ah Qué asco De enemigos De verdad, tío Pueden ser perfectamente Puede ser perfectamente De los Si no el peor Top 10 De los peores enemigos Habéis visto la velocidad Que es que abre Y te pilla enseguida Sin poder hacer Absolutamente nada Tío Lo que aquí hay Un bravido A nivel 7 Que vale la pena Y ahora sí, chicos Ya hemos hecho Absolutamente todo Lo único que tenemos que hacer Es volver de nuevo A la mansión del volcán Vale Y en el siguiente capítulo Porque ya se nos ha hecho Muy tarde Vamos a continuar Haciendo todo esto Vamos a acabar La mansión del volcán Que prácticamente La tenemos hecha Y vamos a cambiar También con Yandel Y ya lo dejaremos todo Para irnos Al final del juego De acuerdo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Dale like, favoritos, suscribidos Y en el siguiente capítulo Continuaremos Y le daremos a Ria A lo que tenemos Entre manos Que es un búnculo De serpiente Hasta luego Que es un búnculo ¡Qué tal! Gracias.